Bueno, terminó pasando lo que se veía venir de lejos, de una manera muy distinta, ¿no? Eso fue lo que pasó, ¿no? Terminó siendo electo a la calle POU, se veía venir, hace bastante tiempo, pero claro, desde el 24 hasta el domingo hasta ayer, bueno, incertidumbre y preguntas, y todos rascándonos la cabeza y preguntándonos, bueno, por qué el escenario finalmente no fue el previsto por las encuestas o por algunos humildes servidores. O sea, se llegó a destino, pero por otra vía. ¿Verdad? Y sí, fue una elección más competitiva de lo que yo juré, no hubiera jurado, juré. ¿No? Sí. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? Pasó que, como suelen decirnos los colegas que hacen encuestas, las campañas mueven, pueden mover. Estamos acostumbrados, tan acostumbrados a que la política uruguaya es tan previsible y que las campañas no sean tan decisivas, que nos olvidamos que las campañas pueden mover votos. Y esta campaña de noviembre movió votos. Yo creo que la combinación de incertidumbre y miedo, básicamente, incertidumbre y miedo, generada por el discurso público frente a Amplista, por el discurso del candidato y de los líderes, tengan cuidado con esto, con aquello y con los demás allá. ¿No? Piensen en todo lo que pueden perder, etcétera, etcétera, etcétera. Y capaz que no era para algunos creíble en su conjunto, pero que si le tocabas el miedito y la duda a la persona. Y yo quiero decir, claro, es así, tal cual, yo quiero decir, después quiero hablar de cómo la coalición no contribuyó a disipar el miedo, que creo que no se ha hablado todavía, no se ha hablado. Pero el miedo de la cosa más humana, la más humana de todas, miedo, ¿no? Tener miedo a perder, tener miedo al cambio y sacarle color. No hables de miedo, de incertidumbre. Incertidumbre, claro. De incertidumbre. Y cuanto más se instalaba el día. El domingo de mañana conversando con mi hijo. Y sí, yo qué sé, yo no lo conozco a Manini, yo no lo conozco, ¿no? Y no sé, y el Frente Amplio, bueno, yo sé que son personas, en su inmensa mayoría, muy razonables. Yo no sé cómo van a actuar en la oposición. Y el PIT-CNT, y bueno, yo considero que tenemos una gran tradición sindical, pero, ¿viste? Hasta uno que está todas las mañanas informándose, ¿no? Hasta uno tiene incertidumbre y a veces también, ¿por qué no? Miedo. Eso dijo dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. El maestro Tavares, ¿por qué tenemos, no? ¿Por qué tenemos el proceso que tenemos, no? ¿Por qué? Por la certeza. Claro, porque Tavares que dice, no, mirá, antes de sacar un jugador lo voy a probar durante 500 años. Claro. ¿No? Porque de repente el jugador nuevo anda a saber si funciona. Sigo jugando con Palito Pereira. Claro. Con respeto al Palito. Sí, y Valverde se perdió el Mundial pasado, pero... ¿Verdad? No, ese elemento es muy importante. Incertidumbre, miedo y Manini, ¿no? Hasta dónde en eso, Fito, claro. Y hasta dónde en eso podía pesar también el hecho de que pareciera que el triunfo iba a ser para la que llegó. Porque la coalición no apeló en ningún momento en el mes de noviembre. Siempre fue por la positiva, usándolo de la vez pasada. Y nunca apeló a... No, pero miren, recuerden a Sendik, no sé, recuerden los fracasos de este gobierno. Yo me he acordado mucho, sí, puede ser. El miedo a la patota, el miedo a la avalancha, el miedo a que sea por goleada. Yo me acuerdo en el 2004. En el 2004 también se instaló la idea de el Frente gana, el Frente gana. Y a último momento el Frente, para mi gusto, ganó con menos votos de lo que se esperaba. Con menos fuerza. Sí, menos contundente. Igual ganó en primera vuelta. En aquella elección yo dejé otra frase célebre que fue, se viene una avalancha, dije yo. Hay amigos que todavía me escriben, ¿está? Recordándome esa frase. Y al final no fue una avalancha. Bueno. El Frente sacó un montón de votos, pero yo pensé que igual superaba algo. Claro, te referías a eso. Lo usaba por arriba. 52%, ¿viste? Crisis del 2002, todo lo que quieras. Y capaz que a último momento pasa con el razonamiento de, che, van a ganar, que ganen sin mi voto. Che, van a ganar, pero que no apabullen. Che, van a ganar, pero que no le pasen por arriba al otro. Compensa al uruguayo de alguna manera. Capaz que sí. Algunos uruguayos, ¿no? Capaz, ponete a sumar factores de incertidumbre, factores de miedo y razonamientos de la gente. Habrá lo que decías. Seguramente decían mucho. Está bueno charlarlo con gente esto y hablarlo. Lo de la coalición que decías que la coalición hizo poco para enfrentar ese discurso. No salió a responder lo de Manini, por ejemplo. No salió a responder lo de Manini. Por ejemplo. Pero mirá, yo voy más para atrás. Sí. Yo siempre pensé que la coalición tenía que armarse antes. La propuesta de Novick. ¿Te acordás, Sanguinetti, cuando decía? Sí. Decía, no, bueno, hay que armar la coalición en julio o en agosto. El mensaje antes de las elecciones. Claro, porque quieras o no, aunque la calle Pou, que hizo una excelente campaña, andaba con los programas, la calle Pou andaba con los programas, pero Talvi y Manini se enfrentaban públicamente. Duramente. De julio a octubre. Entonces, te puede extrañar después que no sea fácil disipar el miedo a Manini cuando tuviste el propio Ernesto Talvi, candidato del Partido Colorado, tomando distancia. Igual, Fito, hay algunos datos que muestran... No es un reproche a Talvi, simplemente es, como no pudieron armar la coalición antes, no pudieron generar certezas antes, generaron las certezas que pensaban... El terreno de lo contrafáctico, me parece. Sí, desde luego, estamos siempre en el contrafáctico. Claro, porque en realidad también, digo, uno podría... O sea, yo creo que se pueden hacer muchas especulaciones, ¿no? Después hay que tratar de ver ya con mejores datos qué conclusiones se pueden inferir de esta elección. Porque uno puede decir, está bien, quizás una coalición hecha después de las internas hubiera logrado minimizar ciertos efectos discordantes. Claro, porque generas más certezas y entonces tenés menos chances de que hay esa fiebre. Pero también a la vez, si uno se pone a pensar, la campaña del Frente Amplio, que tuvo mucho éxito supuestamente después de la elección de octubre, en realidad lo que todos analizaban era, sí, cómo le está errando el Frente Amplio con su campaña. Mirá, le pusieron a Orsi, Orsi no leyó el programa. Mirá, le intervinieron la campaña. Mirá, no, o sea, había como esa sensación... Ay, sin embargo, toda esa sensación que la gente tenía de una campaña mala vida, desde ese punto de vista de las señales políticas, después los votos dijeron lo contrario, ¿no? Sí, sí. Y ahí, ¿cuál fue la teoría? No, la teoría fue que la militancia se movió como nunca, puerta a puerta, que aparecieron militantes que antes no estaban, que esto no fue de los dirigentes. Ahí es donde los datos ayudan también. No sabemos. Claro, por eso digo, entonces... No, pero uno empieza a ver de dónde salieron los votos. Ve que se corrieron muchos votos de blanco y anulado para el Frente. Bueno, ahí debe haber habido cierto efecto de lo que venimos hablando, de ver esto y no quiero, o quiero compensar, o es demasiado, o me asustó. No, después parece haber perdido también un porcentaje importante de votos de la coalición de Cabildo Abierto. Y ahí hay que ir a buscar otra explicación que no es seguro el video de Manini. O el video de Manini fue porque ya estaban viendo eso. Claro. Sí, bueno, ese argumento se lo escuché a Emiliano Cotelo el lunes de mañana cuando estuvimos en la transmisión. Y al propio Manini, ¿no? Y al propio Manini. Sí, primero Manini, después a Cotelo. Al principio me pareció que no, y después, viendo los resultados, puede ser que sí. Yo digo porque capaz que hay mucho de Baneo... Ahora, pará, pará. Pero, a ver, Manini probablemente cerró una canilla, o trató de cerrar una canilla y abrió otra. Claro, claro. Y bueno, por eso digo, pero quizá dentro de tantas explicaciones multicausales, haya en realidad alguna explicación un poco más sencilla. A ver. Y hay que pensar que la calle Pau sacó 600.000 votos, ¿no? Y, de alguna manera, casi que duplicó los votos que sacó en la segunda vuelta. O sea, que hizo un crecimiento muy importante. Y que es una figura resistida, ¿no? Que lo diga yo, lo decían las encuestas, ¿no? O sea, ha mejorado mucho, pero su nivel de antipatía también... Y después, hay otra realidad. Quizás el país dentro de la región, con problema de inseguridad, con problema de empleo, un país que está bastante bien. Entonces, después hubo un castigo al voto, al frente amplio por el tema de la mayoría, pero después hubo un equilibrio entre una realidad que no es tan dispar, ¿no? Para mí, a ver, es muy importante tomar nota de que el balance de la era progresista es un balance positivo. Entonces, que la gente tenga incertidumbre es todavía más razonable. Porque si vos dijeras, no, lo hecho en 15 años es un desastre, es fácil cambiar. Pero si lo hecho en 15 años no es tan malo, yo diría, no solo no es tan malo, es bueno. Para mí es bueno. Entonces, que la gente piense dos veces, che, vale la pena cambiar o no, y que tengan más temor a lo nuevo. Sí, la oposición se concentró mucho en la campaña en que se iba a cambiar, pero no se iba a volver para atrás, en que lo que estaba, estaba. Porque eso también es porque sabe que los uruguayos lo valoran. Lecciones a aprender, para mi gusto, bueno, las campañas electorales, no decir frases demasiado contundentes, no, pero que las campañas pueden ver votos. Sí. Que para mí, Juanchi, yo insisto, una coalición armada de último momento, y tenés más chance de que la gente se te va a... Podría haber votado peor en octubre. Ahora, después de las elecciones, y usando ese argumento, Fito, porque fue un argumento que maneja, y todavía lo escuchamos, el partido de gobierno. ¿La coalición nace débil? ¿Es una coalición débil? No, yo creo que no nace débil, pero sí hay incertidumbre, sí hay incertidumbre. ¿Para leve futuro? Mirá. Tiene una frase célebre ahora. ¿Una frase célebre? Debe futuro. Pa, no se hambre. La coalición se hunde en el primer año. Fito Garcet, titular, desayunos informales. La coalición sí, es de 2024, una cosa histórica. Está jugando con fuego. No le pegues al perro, no le. Un manijazo más y lo digo. Y lo dice, claro. Sí. Sería raro que dures cinco años. ¿Te gustó? Está bien. Sería raro. No te la jugaste. Pero eso se muera. Está bien, vos esto ya lo explicaste, ¿no? O sea, hay un manual de la ciencia política donde la competencia electoral hace que las coaliciones después terminen desarmándose porque unos tienen que empezar a competir. Y te digo, yo veo algunas como señales, o yo interpreto algunas cosas como señales de estar mirando demasiado el 2024. No. O sea, ya hay gente que está bien. Por ejemplo, a mí me cuesta entender, capaz que esta es una injusticia más, pero bueno, a mí me cuesta entender cómo el general Manini no está en el gabinete. Me cuesta. Porque no quiere. Pero él lo quiere. No, sí, por eso. Pero la pregunta es por qué no quiere. ¿Te cuesta entenderlo sin pensar qué está pensando en el 2024? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? Claro. De repente es una gran injusticia. Capaz que quiere estar en el Parlamento porque tiene un montón de legisladores nuevos y quiere estar allí para ordenar la tropa. Es la misma duda de toda la gente. La duda de Tigris y ser canciller o ser senador no tiene que ver también un poco con estar pensando en el 2024. Capaz que sí. Ahora, creo que la coalición, lo primero que tiene que pensar la gente de la coalición es si no cooperan lo suficiente van a perder seguro en cinco años. Seguro que pierden. Es que la coalición necesita de los socios para ganar en el 2024. ¿Verdad? O sea, lo primero, si quieren, si Manini o Ernesto Talvis o no sé quién, cualquiera de ellos quiere ser electo presidente dentro de cinco años, tiene que asegurarse que este proyecto, la coalición multicolor, sea exitoso. Con coalición cinco años, con coalición tres años, y el resto del tiempo con gobernabilidad desde el Parlamento. Y te pregunto del otro lado. Daniel Martínez ganó, y ni siquiera te hablo del Frente Amplio, te hablo de Daniel Martínez, porque el que se vio festejando el domingo fue Daniel Martínez. A mí, mi interpretación, mirándolo como ustedes, por la pantalla de la televisión, mi interpretación es que se siente ganador. Y claro, porque pobre Martínez escuchó durante seis meses que todos nosotros decíamos, qué campaña tan complicada, ¿no? Y de golpe arañó la presidencia. Entonces, que se sienta ganador, que se sienta con espalda política como para decir, miren que en Montevideo saqué un montón de votos, ¿eh? La gente, puedo ser de vuelta candidato a la intendencia. Que se sienta con espalda para eso. Ahora, tanto Icandia como Orsi hablaron de la intendencia. Él, que estuvo en el partido defensor ayer, y le consultaron lo que hoy trae, no me acuerdo cuál de los diarios que escuchó la charla, que dijo, me quiero ir a descansar. Claro. Y sí, va a haber a defensor, pierde también a defensor. Sí, no pegó una. Pero más allá de eso, no, él había dicho, me voy a ir a cuidar a mis nietos. Sí, sí. Evidentemente va a esperar señales, ¿no? No podés ser candidato de Frente Amplio si no tenés reseñales. ¿Cómo quedó Martínez hacia la interna del frente? Y bueno, parecía que iba a quedar liquidado, no quedó liquidado. Hay una caricatura de Aroxa en su Instagram que está bajo tierra Martínez y quien estuvo allí ordenando todo y poniendo la tierra fue Mujica. Bueno. La reacción de Martínez... Toda caricatura tiene algo de verdad y mucho de exageración. La reacción de Martínez tiene que ver un poco del día de la elección, ¿no? Tiene que ver un poco con ese sentimiento pendular de sentirse un caber político, una persona a la que la carrera política se le acababa de pronto a, en la noche, ver que el apoyo era otro y que ya no era tal. Y es así. Entonces, pasó de eso a Tarzán, como hizo... Pero además, pero además, pero además, en el contexto de un frente amplio, sin liderazgo, ¿no? Porque Martínez puede pensar, a ver, yo saqué un montón de votos, arañé la presidencia, ¿quién tiene más apoyo que yo? Está Mujica, Mujica está de retirada, Vázquez está de retirada, Danilo Astori perdió apoyo, ¿quién, no? Los otros líderes emergentes tienen más poder político que Daniel Martínez. Tiene derecho a pensar, yo soy un líder emergente, no me fue tan mal. Tiene varios caminos, Martínez, ¿no? Un camino puede ser ir por la reelección en la intendencia, otro camino puede ser ir por la reelección en la intendencia y por la presidencia del Frente Amplio, otro camino puede ser ir por la presidencia del Frente Amplio, otro camino puede ser ir por el sector privado y tratar de ser presidente y defensor. Tiene varios caminos, pero va a ser interesante ver cómo se mueven las fichas de cara a la próxima elección departamental, sobre todo en Montevideo, porque hay que ver qué es lo que quiere hacer el MPP. ¿El MPP quiere quedarse con todo o por el equilibrio interno necesario del Frente Amplio va a decir, bueno, para... Entregó Montevideo. Claro, la intendencia no es para nosotros, me quedo con Canelones, tenemos la bancada más fuerte, ¿a quién apoyamos para que gane la intendencia en Montevideo? Porque va a ser el jugador clave, si ponen un jugador propio, si ponen al Pacha, si se ponen al Pacha... Se apoyan a Coce. Claro, a Coce no la van a apoyar. A Coce no, ya está. Hay que ver qué quieren los demás líderes emergentes. ¿Qué quiere Mario Vergara? El propio Borges. Otro que siempre está allí, otro que siempre está allí es Pablo Ferreri. ¿Qué quiere Pablo Ferreri? ¿Qué quiere Andrade? ¿Qué quiere el Partido Comunista con Andrade? No, a ver, hay un enorme líder emergente... Que corra la carrera a la presidencia del 2024 y apoyar a Coce para la próxima intendencia. Bueno. Eso es lo que yo pienso. Ahora, si vos sos el Partido Comunista, ¿cómo proyectás a Andrade? ¿Lo proyectás desde el Senado? No lo sé. ¿Lo proyectás desde el movimiento sindical? Puede ser. ¿Lo proyectás desde la intendencia? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pero si Coce está tan lanzada, eso tiene que estar conversado con Andrade. Uno la ve a Coce hoy en las entrevistas de estos días y parece todo como para que va a ser candidato. Yo a Andrade lo veo mejor lanzado desde el movimiento sindical. Andrade es un... Le voy a decir, ¿no? Es como... Es una persona que tiene cinco años interesantes para ir convirtiéndolo en un candidato que pueda... Porque le funcionó muy bien hacia un lugar. Ahora, tiene que ser un candidato que llegue a... ¿Qué contigo? ¿Conquista a otro lado? Claro, entonces... El manual del politólogo. Sí. El manual de bolsillo del politólogo. ¿No? Tenemos bolsillos chicos, pero ya tenemos manuales chicos. ¿Qué diría? Que se tiene que correr al centro. Tiene que correr. Tiene que correr. Tiene que morir. Yo he dicho alguna... Bueno, abusando de la paciencia de Andrade, he dicho... Tiene que dejar de defender cosas imposibles. No puede ser candidato a la presidencia defendiendo Venezuela y el chavismo. Ahora, un Andrade alejándose de esas posiciones tan rígidas y tan ideológicas... De a poquito. Es joven. ¿Si todo eso implica renunciar al Partido Comunista? Si renunciara al Partido Comunista, para él sería mucho mejor, ¿no? Pero no sería Andrade. No te lo imaginas. Es un comunista de alma, ¿no? Mirá, el otro día, no sé con quién era que hablaba, con Nico Núñez. Con Nico Núñez. Nico Núñez me decía, no, lo que pasa es que Andrade quiere ser Lula uruguayo. Bueno, pero Lula, ¿qué hizo para ser presidente? Lula, ¿qué hizo? Lula se moderó. No, Lula un buen día dejó de ser el Lula de la clase obrera y pasó a ser el Lula de paz y amor con Brasil. Entonces, y dejó de defender cosas imposibles. Es impresionante, y perdón, y con esto no vamos a... Hay un documental sobre Lula, ¿no? Este que está en Netflix, sobre todo sobre la elección, y en una parte muestran las diferentes candidaturas de Lula, ¿no? ¿Cómo va cambiando? Lo viste, 89, y en la última uno lo ve con un traje impecable. Es un socialdemócrata europeo, ¿viste? Exactamente. Arranca siendo un obrero metalúrgico, termina siendo un socialdemócrata europeo. Claro, claro. De imagen, ¿no? El año clave es el 2002, pero hay una transformación importante. En Brasil quizás las transformaciones puedan hacerse más rápido. En Uruguay siempre el propio frente amplio fue mutando muy despacio. Bueno, capaz que nos acostumbramos a ver en los próximos años una Andrade moderándose, no lo sé. Capaz que a la intendencia le funciona, no tengo ni idea. Adolfo Garcés, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a todos. Se pasa muy bien. Vamos a actualizar hasta ahora...